Marco Aurelio Severo Alejandro, el vigésimo sexto emperador romano. Alejandro Severo fue instruido dirigentemente en todas las artes, leyes y disciplinas de gobierno para reemplazar a Helio Gavalo. Alejandro Severo ascendió a la púrpura siendo un niño de 13 años, por lo que el gobierno fue llevado a cabo por su abuela Julia Mesa. Durante su gobierno se llevaron a cabo varias reformas, entre ellas recortes al salario militar, lo que le llevó a la enemistad con el ejército. El joven emperador tuvo que enfrentarse a los asánidas que acababan de fundar su imperio. Ambos imperios sufrieron grandes bajas en la contienda que siguió, pero los persas se retiraron. Más tarde Alejandro Severo tuvo que enfrentarse a los bárbaros, pero envió regalos a estos. Cuestión que ofendió a los soldados que habían sufrido recortes, motivo por el cual se amotinaron y lo eliminaron. Tiempos oscuros llegaban al imperio, los soldados proclamaron emperador a Maximino el Tracio. Comenzó la crisis del siglo III. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!